En el video del día de hoy te traigo 5 casos de personas que se quisieron pasar de listillos al momento de hacer un negocio, pero al final fueron expuestos en línea y quedaron en ridículo total por gandallas y ambiciosos. Un producto engañoso se descompone y hace el ridículo en televisión nacional. El primer caso es de pena ajena. En esta ocasión, el bochornoso momento le tocó vivirlo a la conductora de televisión Tania Rincón, mientras hacía una mención en el programa hoy. Ya sabes, de estos minifomerciales infumables de productos chatarra que venden empresas como CB Directo, que la neta ni sirven para nada, pero ah, cómo llaman la atención cuando los ves en la pantalla y que parece que te hipnotizan cuando los oyes. Si les pones un poquito de atención, como que sientes esa necesidad de comprarlos. Este tipo de publicidad es muy efectiva en televisión, pues está comprobado que como en México la gente todavía desconfía mucho de comprar en línea, sí, en pleno 2024, y ya después de haber vivido una pandemia, pues hay gente que todavía le cuesta trabajo comprar en internet. Y pues las empresas se siguen anunciando en la tele, sobre todo tratando de llegar a las mujeres más tradicionales, que son amas de casa y que ven televisión abierta. Pues aunque parezca algo muy poco obvio, les compran y mucho. Ahí están las doñitas comprando sus almohadas soñare para tener un descanso único, o los Jadecook, esos increíbles sartenes hechos con materiales ancestrales que son imposibles de romper. Sí, claro. Ya todos conocemos estos productos ridículos y sabemos que realmente no funcionan, o al menos no como te lo pintan en la televisión. Siempre te están tratando de vender el remedio mágico y hay lagunas legales que permiten que se haga este tipo de publicidad y la gente sigue cayendo en estas cosas. Pues en esta ocasión un representante de la marca estaba presentando su nuevo gran invento para resolver estos problemas de tanto calor y en esta ocasión trajeron el Socket Fan Light, un dispositivo que parecería sacado de Shark Tank. Se trata de una combinación entre ventilador y foco ahorrador de luz. En principio suena como una gran idea, no es algo que cueste mucho dinero, los repuestos son baratos, no necesita una instalación complicada y además, como ahorra luz con esto de los apagones recientes, pues resulta una gran solución. Además que solo hay que ponerlo en el Socket y ya está. El dispositivo cuesta como entre unos mil y mil doscientos pesos o algo así como sesenta y cinco dólares. Pero aquí hay truco, la empresa que se anuncia en la tele no busca venderte nada más uno de estos productos, sino que al final te van a ofrecer un combo que normalmente cuesta como cinco veces lo que valdría el producto real. Y lo hacen ver como la ganga de la vida cuando en realidad todo está incluido en el mismo precio. Y tú lo vas a pagar. Pues todo muy bonito y gran producto y estoy dentro y todo, pero la presentación de la chacharesta salió terriblemente mal, pues estaban en vivo y como que el presentador se emocionó de más y le fue subiendo a la intensidad poco a poco al aparatejo para demostrar que era capaz de quitarte el calorazo y de pronto iba tan rápido que pasó lo inevitable. Controlo de moto que ya viene incluido, ahí está, vamos a apagarlo un ratito. Después de hacer el ridículo en vivo, a Tania no le quedó más remedio que con tener las ganas de morirse y apenas y soltó esta risita. Este tipo de errores normalmente le salen muy caros a las empresas, pues ponen en riesgo la credibilidad de sus productos. Esta no ha sido la única vez que algo así sucedió, pues una vez pasó lo mismo cuando en el programa Venga la Alegría se presentaron justamente los Eagle Eyes. Se suponía que tenían tecnología de la NASA y que eran imposibles de romper y que tenían hasta garantía de por vida. El conductor Carlos Arenas no sabía cómo improvisar para seguir con el teatrito de la infomercial y tenía una vergüenza que no se la aguantaba. Además, mira, los tiro y no les pasa nada. A ver, tíralos bien. No les pasa nada, hombre. ¿Viste? A ver, giro todos los tuyos. Mira. Eran unos lentes que no se rompen, ¿no? Y vendías eso. Entonces, antes de empezar la mención, me dijeron, Carlos, hay un martillo, le tienes que pegar. Le puedes hacer así como unas ollas que luego... Sí, claro. Y yo, como saben cómo soy de respetuoso y todo, le dije, oye, ¿sabes qué? La neta, se ve muy agresivo pegarle. ¿Los puedo soltar así? Y me dijeron, sí, pues suéltalo. Les hubieras pegado, los hubieras desarrollado. ¿Te acuerdas del WuiWi? Es un camarógrafo que le manda saludos. Claro, el WuiWi. Todavía el WuiWi me dice, Charlie, ¿dónde los vas a tirar para hacer un close-up ahí? Y yo, no, pues aquí, mi rey. Y empieza la mención, ya sabes, yo profesional, que lo que viene siendo, que sí, pero no, que... Y de repente los agarré así, delicadito, los solté y rájale que se rompen. No, y en vivo. Y en vivo. Qué barbaridad. Obvio no te pagaron la mención. No, si no fue mi culpa. Y te voy a decir, y esto es en serio, después de mucho tiempo, pues me vengo acá a Grupo Imagen, mi casa, allá, y llegan los de las menciones aquí, me dicen, Charlie, pues ya me conocían de allá. O sea, Charlie, este, vamos a hacer la mención. Y le digo, de broma, no, no, yo de los lentes, ya no. Y me dijo, no, si nos tocan los lentes, vamos a hacer pruebas. Y como los camarógrafos, no, no ustedes muchachos, pero los otros eran muy primerizos, allá, hicimos, no lo hicimos en vivo, o sea, hicimos un ensayo, y te lo juro, me los vuelve a dar. Y se vuelven a romper. Y se vuelven a romper. Y se vuelven a romper. Fuerte. Pero la verdad, esto es culpa de la empresa que no capacita al personal que va a presentarse en los programas. Y más sabiendo que todo va a ser en vivo. Y sabiendo que algo puede salir mal, mejor muestras un video ya pregrabado, con la venta de humo ya lista. Así que ya sabes que no todo lo que se ve en la televisión es como lo pintan. Por cierto, si quieres ver el caso completo de la mayonesa y Pedrito Sola, también lo tenemos en el canal y te lo dejo en un video en la descripción. Influencer quiere pasarse de gandalla y termina exhibida y humillada en redes sociales. Nuestro siguiente caso es reflejo de lo que ha pasado con todas estas situaciones donde una empresa tiene un error en alguno de sus catálogos o anuncios o letreros donde se exhibe un precio y donde claramente se ve que es un error y hasta resulta ridículo pues algo que cuesta obviamente 10 mil o 100 mil pesos termina por venderse en 10 porque un trabajador se equivocó cuando escribió la cantidad o porque los gandallas que van a las tiendas ven una gran oportunidad y fingen demencia y dicen que vieron en la etiqueta o el letrero que eso es claramente un punto y no una coma o algo así. Ya hemos hablado de casos similares antes en el canal pero al parecer después de lo que ocurrió con el tipo de los aretes de Cartier ahora las empresas deben de tener mucho más cuidado porque no van a faltar los gandallas que quieren robarse productos con ayuda de la Profeco. Y sí, créanme que leí todos sus comentarios donde defendieron estas prácticas y que me criticaron y que me dijeron que cómo era posible que defendiera una empresa con tanto dinero y no al consumidor. A ver, lo que está mal siempre estará mal. Uno de estos errores le cuesta mucho dinero y no a las empresas sino a los trabajadores que se equivocaron. Son ellos quienes terminan por pagar el error y hasta está en la ley que los empleados deben hacerse responsables de estas situaciones. Y para los que creen que estas empresas tienen una aseguradora detrás para estos casos en particular, créanme. Conozco cómo operan las aseguradoras y no quieren perder un solo peso y la hacen de jamón y van hasta las últimas consecuencias y casi siempre el que termina por pagar los platos rotos es un empleado. Todo por culpa de un chistocito que se pasó de lanza. Yo de hecho tengo un amigo que le pasó justamente esto y solo puedo decir que no se vale y que es muy injusto. Así que si tú defiendes estos casos o tú sí exigirías que esa pantalla que decía ahí que costaba 3 pesos te la tienen que dar en 3 pesos y no en 30 mil pues ojalá que a ti y alguien de tu familia jamás le pase un error así para que no queden embaucados con sus empleadores. Pues en esta ocasión resulta que una nueva consumidora quiso pasarse de lista y se dio cuenta de un error como estos que estamos mencionando pero ahora fue en el sitio web de Mercedes-Benz, la marca de autos de lujo. El rugido de tripas estuvo más fuertecito. Y oye, es que ya pedir que te hagan válido lo de la pantalla de 30 mil pesos suena mucho a gandallismo, exigir que te dejen un auto de lujo a un precio mucho más reducido pues ya es demasiado. Vas a terminar por joder a mucha gente que seguro va a acabar endeudadísima pagando eso. Y no, Mercedes-Benz no va a perder. Ni se van a despeinar siquiera. Se trata de una influencer trans llamada Raquel Martínez quien es jueza del popular programa llamado La Más Draga y que además ni siquiera es de origen mexicano pues nació en Sevilla, España. Pues este influencer se dio cuenta del error en la página web de Mercedes y pensó que sería muy curioso tratar de hacer válida la compra. Total, igual Chicle pegaba y se quedaba con un carrazo nuevo. El carrito que le gustó mostraba un error de precio grave pues su costo real es de casi 70 mil dólares o sea, más o menos un millón de pesos y con el error saldría en unos 3 mil o como en 70 mil pesos mexicanos. Lo que te costaría un bochito ya viejito y usado. El error básicamente se trataba de que el sitio web en letras chiquitas explicaba que los precios aparecían listados en pesos mexicanos y no en dólares americanos. Este influencer dijo en sus redes que iba a llegar hasta las últimas consecuencias a ver hasta dónde llegaba. Bueno, hasta el gandaya que se quedó con los aretes de Cartier le escribió en Twitter para darle algunos tips. Y como vio que en los comentarios de varias personas la alentaban decidió ir a una agencia de Mercedes para explicar que tenía las capturas de pantalla y que quería que le hicieran válido ese precio. Cuando llegó, un empleado de la agencia muy listillo le dijo que no podían hacerle válida la compra porque ellos solo eran una concesionaria pero que seguramente la gente que manejaba el sitio web tenía un trato directo con la planta de Mercedes por lo que si se dirigía con ellos seguramente sí le iban a hacer válido ese precio. Y el trabajador le dijo que tenía razón y que fuera hasta las últimas consecuencias también. Efectivamente, el vendedor me da la razón. Como nosotros somos concesionarios no te podemos dar ese precio pero la planta sí porque son ellos los que han puesto ese precio. Yo voy a ir con esto hasta el final aunque solo sea por entretenerme. Por lo visto la influencer logró contactar a la planta y los empleados de la empresa entraron en pánico y cerraron de plano la página web y ahí fue cuando la influencer mencionó a la Profeco en Twitter para ejercer más presión junto con todo el ruido de los usuarios que ya la apoyaban exigiendo que le dieran su coche ese precio. Profeco contestó diciéndole que fuera a las oficinas de la Conducef más cercana con todas las pruebas que ya tenía para que la ayudaran y la apoyaran pues pobrecita consumidora que se quedaría sin su carrazo de lujo a un precio de ganga. Y como era de esperarse mucha gente empezó a criticarla al darse cuenta de que era una persona trans. Y es que obviamente las faltas de respeto están muy mal pero claro que al hacer una gandallada así y exponer su caso abiertamente en las redes sociales era muy probable que le cayera algo de hate de las personas que no están de acuerdo con ella y que iban a buscar cualquier cosa para molestarla y al final los comentarios que le hicieron fueron brutales. Llegó un punto en el que le cayó tanto hate que tuvo que empezar a dar explicaciones y contextos sobre por qué estaba tratando de hacer válido el precio del auto. Básicamente dijo que nada de lo que había pasado era su culpa y que ella era víctima en todo esto pues solo estaba recibiendo insultos de la gente que se estaba metiendo ahora con su identidad. Y es que honestamente esto le pasó porque es el claro ejemplo de alguien que se lleva pero no se aguanta. Primero muy audaz aquí tratando de sacar dinero a la marca de lujo y cuando se empezaron a meter con ella no le gustó lo que estaba pasando. Recordemos que en el mundo actual todos somos figuras públicas y que basta un video tomado con un celular o una foto o hasta un tweet para destruir la carrera de alguien que cometió un error. ¿Quieres un ejemplo? Pues puedes ver cualquier video de este canal que de eso se trata mostramos como figuras públicas o marcas la riegan con declaraciones o acciones tontas y gandallas que les cuestan millones. Al momento que estoy subiendo este video no se ha definido qué va a pasar con el auto que quiere este influencer pero creo que si le echara un poquito más de coco le saldría más barato a la larga. Mejor ya no publicar nada ya no perseguir ese auto si es que no quiere que la gente se le vaya encima y acabe canceladísima. Influencer gandalla cachada pidiendo un intercambio carísimo. La siguiente historia parece una locura pero es totalmente real. Es cierto que hoy en día el internet está democratizado y que un influencer puede tener una audiencia fiel que le cree todo lo que dice y que compran los productos que anuncia pues esa es una cosa y otra muy diferente es vender humo o querer estafar a personas abusando de tu supuesta influencia en internet. Pues en esta ocasión una arquitecta encargada de remodelaciones llamada Sofía Morales pasó un momento muy bochornoso con una de estas pseudo influencers. Sofía le contó al medio milenio que un influencer de Guadalajara la contactó a través de un mensaje directo en Instagram porque le dijo que admiraba mucho su trabajo de las remodelaciones de espacios y que amaba todo lo que Sofía subía de contenido a su Instagram. Así que le sugirió que tuvieran un intercambio. Sofía le hacía una remodelación a la casa de sus papás y este influencer la iba a recomendar en sus publicaciones. La supuesta influencer tenía un poco más de 100 mil seguidores en su Instagram y más de 90 mil en TikTok y pues sí suena a muchos seguidores pero así como que digas que era Kim Kardashian pues no. Pues esta mujer le proponía a Sofía que remodelara la casa de sus papás por completo. Según ella todo costaría unos 160 mil pesos nada más que obviamente era el precio que tenía que absorber Sofía. A cambio ella haría un reel uno nomás mostrando el antes y el después de su trabajo. Hazme el favor. O al menos eso decía el mensaje. Es decir según ella el impacto de un mensaje a cada uno de los seguidores que tenía le costaría a Sofía solo dos pesitos. Por lo visto este influencer no entiende cómo funcionan las redes sociales ¿verdad? Obviamente cuando se lanza una publicación desde un perfil no se impacta a todos los seguidores que tienes. Además ¿qué garantizaría que los seguidores de esta mujer estuvieran interesados en las remodelaciones? ¿Qué tal que esta persona es famosa por hacer tutoriales de maquillaje o poner uñas? La seguirían puras personas interesadas en eso. Pues obviamente Sofía vio el mensaje pero ni siquiera perdió su tiempo contestándolo. Y como no lo hizo la influencer insistió todavía más porque realmente quería que Sofía fuera la que hiciera la remodelación. Sofía ¿cómo estás? ¿Me confirmas? Porque tengo muchos arquitectos que quieren trabajar conmigo pero me gustaría poder ayudarte a ti antes que a otros. Obviamente es muy difícil que alguien caiga en una estafa tan grande como esta pero hay que estar atentos pues nunca se sabe. Hay gente que por ambiciosa termina por creerle a estos charlatanes. Emprendedoras virales quedan en ridículo total por culpa de la cultura vendehumo. Ya todos conocemos a los vendehumos del internet que tienen sus negocios muy bien montados vendiendo la idea de que te puedes volver rico de la noche a la mañana. Pseudogurús y coaches que te dicen que si haces lo que ellos te dicen en sus cursos en sus conferencias pues vas a romperla en el mundo empresarial. Pues hay que tener cuidado porque no solo existen de ese tipo hay una nueva modalidad de estafa que está presente en varios rincones del internet y que persigue a su víctima favorita los emprendedores. Hay un ligero boom en estos momentos de personas que organizan expos o bazares en los que sus principales clientes son pequeños emprendedores que tienen muchas ganas de salir adelante y demostrar sus productos al mercado para venderlos. El problema es que estos organizadores se preocupan mucho porque el evento esté muy bonito la música la decoración el ambiente los locales todo pero al final pues no les importa realmente qué tanto vendan los emprendedores lo que les importa es que les paguen su cuota por usar el local que les rentan y nada más. Y a ver obviamente no se puede nunca garantizar un volumen de venta o algo por el estilo vender es todo un arte y por eso quienes lo dominan ganan mucho dinero pero dentro del boom de estos bazares en tendencia varios de los organizadores de ellos le prometen a sus clientes emprendedores que van a vender mucho y que después de estar ahí su negocio va a despegar muchísimo y pues esto no es cierto el bazar puede estar muy bien ubicado puede tener muchos años ser muy reconocido y tener mucha gente que lo visite pero nada de eso garantiza que te van a comprar si tienes un negocio ahí varias emprendedoras que participaron en uno de estos tantos bazares hicieron un video que se llamaba nuestro momento más humilde y lo subieron a tiktok haciendo referencia a aquellas que creían que iban a ganar mucho participando en el evento y al final se llevaron una enorme sorpresa hola soy Moni este es mi primer bazar y yo creo que va a vender como como 15 mil pesos hola yo soy Moni este es mi primer bazar y vendí 50 pesos uy habría que preguntarles que vendían no no mejor cuánto pagaron por estar ahí hola soy Renata y yo creo que voy a vender como como 15 mil pesos también hola yo soy Poli este es mi primer bazar y creo que voy a vender como 5 mil pesos hola soy Sofía este es mi primer bazar y yo creo que voy a vender como 6 mil 500 pesos hola yo soy Poli este es mi primer bazar y vendí como 500 pesos hola yo soy Renata este es mi primer bazar y vendí 50 pesos soy Sofía y vendí 400 pesos estoy seguro que mínimo les cobraron unos 2 mil o 3 mil pesos para poder ser parte del bazar con un local lo peor de todo es que no solo no vendieron y todo salió mal sino que todavía su video se viralizó y los comentarios fueron muy duros y no las bajaban de Whitesikans desconocedoras de su entorno maquilladora se siente estafada por su clienta por mentirle sobre el servicio que pidió y para terminar y para terminar tenemos este caso que es bastante incómodo y ridículo donde claramente se escucharon varios rugidos de tripas tanto de las clientas como de las emprendedoras una batalla por el dinero que la verdad solo dio mucha pena ajena pero para el entretenimiento de todos todo quedó registrado en internet el caso principal fue de una mujer que visitó a la maquillista que suele frecuentar para cuando se tiene que preparar para ir a una fiesta la maquillista tiene diferentes servicios y paquetes que ofrece según sea el tipo de maquillaje que le pidan y digamos que esto es para que pueda ofrecer más rápidamente la cotización a sus clientas sus paquetes principales son paquete de maquillaje social maquillaje de 15 años maquillaje para novia y pues hasta aquí todo suena normal la clienta asistió al salón y pidió el paquete llamado maquillaje social y entonces la maquillista emprendedora preparó todas sus cosas y le dio el servicio a la clienta la chica quedó muy contenta con el resultado pagó el servicio y se fue esta historia debió terminar aquí pero resulta que la maquillista se puso a chismear el instagram de la clienta ya sabes para ver como lució el maquillaje en su evento y para su sorpresa se dio cuenta de que la clienta se había casado y esto que tiene de malo pues nada realmente pero la maquillista explotó e hizo tremendo berrinche en su casa por lo que vio todo porque esta clienta le había solicitado el paquete de maquillaje social y no el paquete de novia se sentía estafada simplemente no podía creer que si ella tiene un servicio especializado para novias y que hasta le había preguntado a la clienta cuál era el look que deseaba para su maquillaje su clienta le mintiera tan vilmente para que todo le saliera más barato de veras por lo visto a esta maquillista nunca le ha pasado que cuando vas al súper y tienes que escoger entre cuál pasa de dientes tienes que comprar te vas a llevar siempre la más barata no 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 pero no es igual hay pastas con flúor o blanqueadores o con carbón activado sí pero te aseguro que una de cada 10 personas que compran pasa de dientes compra la especializada porque tiene un problema dental o porque es más especial cuando escoge lo que consume y porque seguro tiene más lana los mortales comunes y corrientes compramos la más barata casi siempre pues como la maquillista sintió tanta rabia no se la aguantó y le reclamó todo por whatsapp le dijo que era una mentirosa y una estafadora y que la engañó para hacerle un trabajo más barato y que moralmente debió decirle que se iba a casar y debió escoger el servicio para novia tenías que decir la verdad es que no quería tanta cosa mi boda fue algo sencillo igual era una boda y debiste decirme la verdad pero no entiendo cuál fue el problema el problema fue que me esta fast no no y meto un bob esponja estoy confundido ¿cómo? que bien lee las didascalias no me pagaste lo que debías viniste a mi salón a base de mentiras para que te cobrara más barato chica yo sigo sin entenderlo cambiaron de personaje porque te pedí un maquillaje social y pagué el valor del maquillaje social pues tenías que haber pagado por un paquete de novia el más sencillo que incluye prueba de maquillaje días antes está en 400 pero es que yo no quería prueba de maquillaje solo quería un maquillaje simple tú no dijiste que para no pagar lo que era no sé por qué existen personas tan aprovechadas como tú quiero que me pagues porque hice un maquillaje para bodas yo ya te pagué pagaste por un maquillaje social no pagaste por un maquillaje de bodas y te casaste para fue un maquillaje de bodas no voy a perder mi tiempo aquí el estafador eres tú pagué por lo que pedí bloqueo este contato puse para la cliente al ver los mensajes no entendía nada estaba muy confundida y es que la verdad nada tenía sentido ella ya había pagado el precio que pedía la maquilladora y no le quedó a deber nada no había realmente algo pendiente sino que solo los sentimientos del emprendedor estaban lastimados porque se le había ido una oportunidad de ganar más dinero yo sé está muy triste que los clientes no valoren tu trabajo y que deberían valorar tu tiempo y tu arte pero vivimos en latinoamérica vaya mucha gente le echa más agua al shampoo para que rinda y tú quieres exigirles que paguen por algo que es intangible y es más caro no no va a pasar mira te lo digo yo yo estudié diseño y tuve una agencia de marketing y créeme que los clientes siempre quieren pagar lo menos posible tal vez tu brochure de servicios dice que vendes imagen corporativa pero los clientes te van a decir quiero mil tarjetas de presentación a color y dos lonas y un nuevo logo triste pero cierto aquí el problema es la aspiración y a ver una vez más no me malentiendan no está mal querer ganar más dinero para nada pero tienes que ofrecer valor a cambio de ese dinero el problema es que no puedes ponerte fresa nada más porque algo tiene más estatus según tú aunque tu trabajo sea realmente bueno no puedes cobrar la millonada si tus clientes son los de la colonia más popular de la zona tienes que adaptarte o te vas a quedar sin interesados en lo que haces si quieres vender caro tienes que llegar a la gente que tiene más lana para pagar lo que vendes y como ya dije además tienes que ofrecer algo más valioso y a todo esto además tienes que tener una oferta muy clara que describa sin rodeos tu servicio en este caso la maquillista en mi humilde opinión debería decir que sólo hace maquillaje para novias no tener otros paquetes no cosas sociales no eventos no chico mediano y grande no sólo una oferta maquillaje de novias y es caro pero es bueno y van a quedar satisfechas las clientas no pero con eso nadie la va a buscar al contrario esa es la mejor forma de espantar a los clientes indeseados que sólo van para ver que sacan esos que pagan poquito y que exigen como si pagaran la millonada si pones tu estándar más arriba si subes la vara tú mismo estás diciendo a quién quieres atraer hay que ser más exigentes si no me crees y piensas que si eres más específico nadie te va a escoger piensa que cuando alguien tiene por ejemplo un problema del corazón más o menos serio no creo que vaya con un médico general o con un doctor simi va a ir con el cardiólogo porque es el especialista en eso así que la maquillista tiene la responsabilidad aquí por andar romantizando su trabajo y pensar que la clienta va a entenderla y que tiene la obligación moral de pagarle más si ya vimos que la gente nada más busca cómo hacerle para que las cosas le salgan más baratas como el cuate de los aretes de Cartier ¿qué puedes esperar tú con un microemprendimiento? cuando estaba haciendo esta investigación para este video pensé que todo era absurdo pero por lo visto esta es una queja muy común del nicho del maquillaje y muchos proveedores se quejan justo de casos similares solo en TikTok me topé con muchos testimonios que repiten lo mismo una y otra vez casi siempre ellas me muestran como el referente del maquillaje que quieren y yo ahondo un poquito más dentro de las características del evento y empiezo a preguntar por ejemplo a qué horas es qué te vas a poner y qué accesorios vas a utilizar dorado, plateado porque esto me permite como maquilladora empezar a determinar si poner brillo y si le gusta el brillo entonces ponerlo plateado o dorado si no le gusta entonces bueno lo descarto pero qué colores vas a utilizar por ejemplo qué vestido te vas a poner para yo saber de pronto con qué colores puedo ir jugando para el look que me dicen no mi vestido es blanco porque soy la novia y yo quedo ese sentimiento como que jugué pucha me mentiste agendar con mentiras no es que seas más como más inteligente quizás que yo al ocultarme que el maquillaje que te estoy haciendo es para el día de tu boda no es cualquier evento no es un evento social es tu boda buen día podrías cotizarme este maquillaje procede a enviar fotos hola buen día te envío imagen con información de los paquetes de maquillaje peinado aclara que es social en caso de ser novia civil religioso quinceañera a favor de notificarnos para mandarte los paquetes especiales para checar disponibilidad necesitamos el servicio que requieres la fecha y horario de tu evento pero podrías darme el precio a lo que pedí por favor maquillaje peinado de novia tres mil quinientos y yo cuando dije que era para novia si no me quiere atender señorita dígamelo usted me está vendiendo lo que usted quiere ya le envié el maquillaje y peinado jamás dije para novia ya le dimos información disculpa la imagen es de novia y volvió a pedir otros precios nunca dije novia y no es solo peinado de novia no sé qué otros precios necesita ya se los mandamos no me quedan ganas de pedir más opciones qué mal modo de atender si tú eres maquillista y estás viendo este video o te dedicas a un trabajo creativo y te identificaste con esto o te ha pasado algo así como ya dije la solución es ser más exigente con tus clientes y ser más específico con lo que ofreces créeme te lo dice alguien que hizo diseño marketing redes sociales y hoy hace videos en youtube si llegaste hasta este punto del video y te gustó déjame un emoji con unas uñas pintadas para saber que te latió y para confundir a los demás en los comentarios te dejo aquí otro buen video y nos vemos pronto ¡Gracias!